Malas noticias para el tesorero mundial de la iglesia adventista, Juan Prestol. Juan Prestol, viejo amigo, me hubiese gustado tener este conversatorio en privado, pero como tú no quieres, te lo publico. Tú recuerdas cuando en 1972, en la vieja iglesia central de Santiago, donde fui bautizado, tú insistías que el peor enemigo que había tenido la iglesia adventista era D.M. Can Rye. Juan, déjame decirte, suma la enemistad, lo que publicara D.M. Can Rye, súmale lo de Walter Reed y Desmond Ford y otro que haya por ahí. Yo lo sobrepaso a los tres. Después de tres mil videos, más de cincuenta cuentas en las redes sociales. O sea, videos en más de cincuenta cuentas. Juan, súmalos a los tres, que a los tres me lo echo en el bolsillo. Varias veces tú insistías en que la iglesia adventista tenía la verdad. Mentira tuya. La iglesia adventista es una organización financiera inescrupulosa de la cual tú eres un gran manipulador, mentiroso, estafador. Juan Prestol, el tiempo lo arregla todo. Juan Prestol, el cansancio y el abandono lo solucionan todo. Y yo me cansé de ustedes. Tú recuerdas, Juan Prestol, cuando tú me pisoteaba en el Atlanta Union College en Massachusetts. Tú recuerdas que te dije que tú tenías muy bajo conocimiento de la salvación. Si es verdad que el hombre se salva por la fe sin las obras de la ley, ¿para qué tú sigues tapando con el diezmo? ¿Para qué tú sigues manipulando? Tú fuiste un gran manipulador, mentiroso, engañador en República Dominicana, por allá por los 70, pero primero lo fuiste en el Atlanta Union College de Puerto Rico. Después de haber pasado por varios lugares, llegaste hasta Moscú, a Rusia, a manipular, a engañar, a mentir, a estafar. Y ahora está engañando, mintiendo y estafando en la conferencia general. Tú desprogramas a las víctimas como me desprogramaste a mí para colocarle el maldito programa de la Iglesia Adventista el séptimo día, anulándole a las víctimas sus gustos, su costumbre, sus necesidades. Esa simple manera de ser feliz, ustedes se la anulan para hacerlo depender psicológicamente. Por eso es que en mis últimos videos he insistido que tú y Bullón son dos grandes mentirosos, estafadores, engañadores. Realmente son ladrones, roban el diezmo, roban la felicidad de la persona, les roban su tiempo, realmente se los roban todo, porque el creyente víctima sólo piensa en la maldita programación que ustedes le metieron. Y como yo me olvidé de mis dos hijos, y tú lo conoces muy bien, ese pastor, hijo mío, que tú manipulaste, ese es mi gran dolor. Por eso hoy, por donde quiera te ataco, y lo voy a seguir. Es cierto que yo lo he demandado a usted en la Suprema Corte de Justicia, ahí está la demanda en República Dominicana. Juan, te lo he dicho, eso no para ahí, eso viene para acá, para Brooklyn, o me llevo mi demanda para Holanda al Tribunal Internacional de la Haya. No es en República Dominicana que van a decidir sobre este caso. Y para terminar, vuelvo a repetirle, suma lo que Deme Carrae publicó. Lo que publicó Walter Reed, y lo que publicó Desmond Ford, y otros, súmalos a todo. A todo me lo eché en el bolsillo. Juan prestó, no a todo el mundo, se manipula. Y tengo un gran dolor, fui bautizado en la Iglesia Centrada de Santiago. Volví como pastor en la Iglesia Centrada de Santiago. Trabajé como director asociado, estando tú ahí en Santiago, por allá por los 70. También trabajé como director de escuela. Y cuando le pedí a la Asociación Dominicana del Norte una carta, nadie tenía conocimiento de mí. ¡Qué barbaridad! Por eso, ¿qué digo? Ustedes le anulan los gustos, lo deseo, la costumbre, la forma de ser feliz. Sigan reconociendo al engañador, manipulador, estafador Alejandro Bullón, que me encargué de sepultarlo. Siempre se sabrá que Alejandro Bullón es un maldito, mentiroso, manipulador, engañador y estafador, al igual que tú, Juan prestó. Hasta luego. ¿Sabes algo? ¿Tienes un cerebro? Gabi está en tu cerebro. Todo, solo Gabi. ¿Tienes problemas mentales? Ok, nos vemos luego, señor Juan prestó. Malas noticias para el tesorero mundial de la Iglesia Adventista, Juan prestó. Juan prestó, viejo amigo. Me hubiese gustado tener este conversatorio en privado. Pero como tú no quieres, te lo publico. Tú recuerdas cuando en 1972, en la vieja Iglesia Central de Santiago, donde fui bautizado... ... ... ...